Vamos en este momento pues a seguir conectando en base a esas realidades, a darle la bienvenida a una cantante cristiana que habla del corazón y de los buenos sentimientos. Así es, Nina Sánchez está con nosotros en esta mañana para compartir un poco de su carrera, de la fe, que más que cantante le gusta que le llamen adoradora, eso se siente y se sabe. Su propuesta musical la comparte aquí en el programa, bienvenida a esta mañana. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y gracias por la invitación, es un honor estar aquí en esta mañana y poder compartir de la palabra de Dios. Amén, qué bonito. Qué lindo. Hablemos del tiempo que tienes ya en estos ministerios musicales y cuál ha sido de repente la oportunidad principal que te ha encontrado para poder decir que tu canto conecta con los sentimientos de Dios, de nuestro Creador. Claro que sí, primeramente el llamado que Dios nos hace. Ya hace cuatro años, en marzo del 2018, fue nuestro lanzamiento musical. Después de un tiempo de preparación, claro, orando, creyéndole al Señor en su palabra, en lo que Él ha dicho. Aceptamos al Señor en el 2009, ya tenemos aproximadamente 13 años en sus caminos, sirviéndole, predicando la palabra, llevando el mensaje y sobre todo a través de estas canciones poder impartir lo que es la fe, la esperanza de creer en el Señor, de creer en lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en nuestras familias. Qué lindo. ¿Cómo empieza ese anhelo, ese deseo de decir, mira, yo quiero servirle a Dios y quiero hacerlo con mi canto y que ese canto lleve el mensaje de fe, del Evangelio y de transmitir vida, esperanza a los demás? ¿Cómo nace eso en ti? Claro que sí. Yo creo que inmediatamente nosotros venimos a esta tierra con un propósito por el cual Dios nos ha marcado. Venimos con ese don que Dios nos imparte. El detalle está en usarlo para el Señor o usarlo, vamos a decir, secularmente, como sabemos. Siempre me gustaba cantar, pero cuando me convertí, empecé a trabajar con los jóvenes de la iglesia, luego con las damas, entré al ministerio de canto de la iglesia y luego pasé a ser la líder central durante nueve años del ministerio de adoración. Entonces, en ese tiempo donde estábamos ahí adorando, cantando, el Señor comienza a tratar de que nos va a llevar a lugares, de que vamos a impartir liberación, sanidad, esperanza a través de nuestras canciones. Y ahí fue cuando decidimos creerle, dijimos, bueno, vamos a grabar y vamos a empezar a dar de lo que Dios nos ha dado, escribiendo lo que habíamos vivido. Hay canciones que... ¿Tú misma compones tus canciones? Sí, he compuesto canciones y también tengo canciones que son compuestas por Jairo Frías, que él también trabajó en mi primera producción, ahora estamos en la segunda producción, pero los temas ya de esta segunda producción están siendo escritos por mí. Dicen que el primer llamado que se nos hace es a la vida, ¿no? Es a la vida. Entonces, partiendo de ese llamado, tú, dentro de tu expresión, decía una parte que me inquieta y es que decidiste escuchar a Dios y hacerle caso, ¿no? A veces yo pienso que más que hablar de Dios, hay que hablar con Dios. Creo que hay que hablar con Dios y hay que poder comunicarse con Él a través de una palabra que es clave, que es la oración. Sí. Es la oración. Amén. Entonces, hoy día vemos a muchos jóvenes deambular por ahí sin prestarle atención a esa parte tan vital que es un momento de concentración para conectar con Él. Así es. En el caso tuyo, ¿cómo le hacemos un llamado de atención a tantos jóvenes que quizás no es que están descarriados, sino que necesitan de una orientación mayor, de un cuidado especial? Claro que sí. Como bien usted decía, la oración es hablar con Dios. A veces tenemos la oración como un mito, como una religiosidad. Es acercarnos al Padre, de tal cual somos, de la manera como somos, ir a Él y decirle si estamos cansados, fatigados, reconocer delante de Él que no podemos, que estamos pasando por una situación, reconocer que Él es el único que puede ayudarnos, que Él es el único que puede levantarnos. Y cuando el Señor ve tu corazón, se mueve a tu favor, porque dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Así es. Amén. Entonces, cuando nos acercamos a Dios tal y cual somos, sin fachadas, simplemente aquí estoy Señor, Él puede transformar nuestras vidas. Así que esos jóvenes que pueden andar desorientados esperando una palabra del Señor, yo les puedo decir en este día que acercarse a Dios tal y cual son y decirle Señor, estoy aquí, haz tu voluntad en mí, haz conmigo como quieras hacer, dirígeme, el Señor comienza a encaminar sus pasos. Qué lindo. Y una de tus canciones precisamente habla de eso, ¿no? De tu propósito y el propósito de Dios cumplido en cada persona. Estamos listos nosotros para cerrar este programa contigo y cantando una de sus canciones, ¿no? Efectivamente. Vamos a agradecerte y por supuesto que con tu canto podamos ponerle punto final al programa de hoy lleno de inmensas bendiciones. Amén. Qué mejor título que tu propósito, es la canción que nos vas a interpretar, que nos vas a regalar y creo que va muy de la mano con el mensaje con el que queremos cerrar esta edición de hoy miércoles acá en esta mañana. Amén. Que ese propósito que nos pongamos en la vida vaya a ser directamente proporcional a esa manera en el que la comunicación se haga efectiva a través de una oración ferviente y sincera. Claro que sí. Gracias por contar con nosotros para que tu canto llegue a todos. Amén. Y que sea el propósito, el propósito de Dios en nosotros. Así que vamos a escuchar las canciones de la canción de Nina Sánchez aquí en esta mañana. Con eso les pedimos. Claro. Mañana a las 7 las esperamos. Muy bien. Muy bien. Desde el principio. Tú me creaste con un propósito eterno Me diseñaste, mi vida soplaste Formaste en mí tu imagen El diseño se perdió, ataduras llegaron a mí Arrancando de mi espíritu su autoridad Me libertan a nuestra cárcel, donde se envelo a nuestros cielos Tienen diseños sobre mi vida, sensables de tu reino No es un sueño, es una manifestación Porque la eternidad es todo lo que soy Y nada me tendrá el propósito en mí But no me tendrá el propósito en mí Desde el principio, tú me creaste, como un propósito eterno. El diseño se perdió, pero has venido a restaurar todo lo que un día fue, y a buscar tu creación. Que me libertas a nuestra cárcel, donde es el velo, a nuestro cielo, tiene el diseño sobre mi vida, sensable es de tu reino. No es un sueño, es una manifestación, porque la eternidad es todo lo que soy, y nada detendrá el propósito en mí. No es un sueño, es una manifestación, porque la eternidad es todo lo que soy, y nada detendrá el propósito en mí. No es un sueño, es una manifestación, porque la eternidad es todo lo que soy, y nada detendrá el propósito en mí. No es un sueño, es una manifestación, porque la eternidad es todo lo que soy, y nada detendrá el propósito en mí. No es un sueño, es una manifestación, porque la eternidad es todo lo que soy, y nada detendrá el propósito en mí. No es un sueño, es una manifestación, porque la eternidad es todo lo que soy, y nada detendrá el propósito en mí. No es un sueño, porque la eternidad es todo lo que soy, y nada detendrá el propósito en mí. No es un sueño, porque la eternidad es todo lo que soy, y nada detendrá el propósito en mí.